Este rojito Todo se corta Vamos a tomar Para ir la edad perfecta Miren que cabalito Que cabalito Ah nos dio unas palabras a la cámara Gracias Gracias A todos los que nos mandaron A todos los que nos mandaron la ropa Te gusta Si Seguro Que bueno eso es lo importante A lunes pasando a martes Y eso lunes Ya va la primera Mira ya es el lunes Aquí dice el tejido también Para el frío lunes Para el frío Y aquí hay una playerita Para ti Esta muy bonita Esta la puedo usar cuando salga pasear Cuando salga pasear Está bien bonito el color Chulo Chulo Es el tanso Aquí hay otro setecito Mira miren con gorritos Que chulo Ahora está bonito Está bonito También para ir al culto en la noche Hay personas que lo usan Como hay frío Yo creo que este es muy chiquito ¿Verdad con ella? Se lo dejo a tu nena Es la tona Ahí veo que le queda Y es la que usa más Más para dormir ¿Cómo se llama ella? Pues Antonia Ajá Antonia Ella se llama Evangelina Antonia Lizbeth ¿Será que esta para el nena o para? Para Amador 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 Yo estoy usando la ropa del Amador Porque al Amador ya no le queda ¿Cómo se hace este para Amador? ¿Ropa Amador? Miren Que fuerte Amador El que yo dije que no iba a tener mucha corte Aquí tiene una hoja Amador Mira Mira Ella vas a tener para andar paseando Ah Para andar ahí Es que al Amador le gusta ir a las tiendas a comprar Ay, Diosela es mi tiendero Ahora va a tener ropa nueva para ir a las tiendas Bueno, el Amador le traje también su ropa interior Vaya Amador Miren, es el Amador, ven ¿Te gusta? Te pones Ah, le pones ¿Te pones? ¿Te pones boxeo o qué te pones? ¿O calzoncillo? ¿O solo calzoneta? Ah, boxeo ¿Mamá? Hace así El hablado boxeo Es que el hablado de él es así, muy bajito Mío, fruto Ajá Mírate que cabala la medida, Mari ¿Qué medida tiene la Mari para escoger? Es que Este es para el Amador Amador Que chulo Miren Que bonita Vamos, amigos, te debes tener cuidado Está muy grande No te vayas a parar creído, Amador Va a salir a la calle Este es como para Corina Sí, está bien grande para el Amador Este es como para ella Yo cruzo bastante playera Ajá Yo así a mí me gustan las playeras Mira Cabal, mira Hasta el color bien bonito combina con tu pantalón Cabal A mí sí me encantan las playeras Cabal, mira Ajá Eso está bien chula Mira, Corina Sí Parece de hombre Pero yo me lo tengo que poner Sí Nosotros nos ponemos así Sí O para ella También para Lilian También le queda Ajá Así para Lilian Para Lilian Ajá Para Lilian A veces nos compartimos ropa Ya casi le queda La tuya Sí, como ella ya está creciendo Mire Cabal Mira, qué chula se ve Mire Este para Lilian Ay, para Lilian Otro para dormir Mira Ya no tenía para dormir Chula se ve Bien bonita Esta es una calzonita Como para quien Para Amador 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 sí le queda Vamos Amador Ay, sí, mirá Ay, Onurre no tuvo suerte mucho Este para Lilian Para Lilian Lilian Ay, ya bonito Nos llevamos la chompipa Ah, quiere ponerme Ah, ya quiere poner la chompipa Oh, macho quiere Por eso ahí se echa Amador Mira, Amador Hoy va a salir del cuerpo Para que no se tegue No se le vaya la cinta para adentro Aquí lo siento Vamos a hacer una modista A ver, qué chula Vino, chula ropa para ¿Qué chula? ¿Qué chula? Sí, no, se le ve Esa, qué bonita Esta es para Lilian Para Lilian Lilian Este es para Lilian Hoy mujer para Lilian Tan chula las camisas Y esta calzoneta Ay, tan chula esta calzoneta Mira, estas calzonetas Para Amador Para Amador Y este es el amigo Peña muy grande ¿Está bien? También cabal para él Miren, qué finas son estas calzonetas Mira, dilatan bastante Dilatan bastante Son bien finitas Bueno, ahora vamos a pasar A la línea de zapatos Aquí traje unos zapatos A ver si les va a quedar Pero A ver, aquí no le queda Bueno Queremos Tenemos varios pares de zapatos Y queremos ver Si más de alguno Les va a quedar Yo pienso que Estos al Amador le quedan Digo yo Para Amador Si Bien para Amador Al Amador le quedan Vaya Amador Hoy sí Ah, pero tiene sucio sus pies Tiene sucio O un calcetín O un calcetín Yo cargaba una bolsita Pero ya tiene Perdió Sí Mira Qué precioso Parece Amador Parece Parece mi hijo Amador Ya pesa Yo quisiera cargarlo Pero Lo destape Él me imagino Que es igual Que Pablito Delgadito Pero pesan Pesan Ajá Y tantos Amadores Que están bien gorditos Miren Cabalito Le quedaron Mire Amar Cabal le quedaron Mire Vaya Amador Hoy sí Tiene su plan Vaya Amador Vaya Mudele Pues mudele Para allá Qué sensación Qué sensación Tiene Amador Qué se siente Amador Tan suave Tan suave Tan duros Suave Suave Suavecitos Están Mire Cabal Le quedó Mire Amar ¿Qué? Cabalito Cabalito Y ahora Gracias 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 por mi tenis Gracias por mi tenis Que Dios le bendiga Que Dios le bendiga Eso Bueno Continuamos con el siguiente Finasta para hacer Vamos Sí Finasta Ahora le toca Al lunes Al lunes Al lunes Feliz lunes Vamos a sacar Este calcetín Vamos a poner Ahí mismo Estaban jugando Tierra Les digo yo Que se metan Adentro de la casa Está lloviendo También Hay mucho loto Les digo yo Al lunes Con sus calzonetas Con sus calzonetas Las cintas No tienen Esos no se ocupan Esos son así El destino Con cinchito Aquí miran Es la cinta Dice ¿Dónde están las cintas? Dice Estos no traen cintas Estos son solo así Con cinchito Solo de meter Solo de meter Solo que con eso No va a jugar pelar Ahí estamos Miren marica Va le quedan Estos son bonitos Chulos están Tienen un cinchito Aquí miran Ese te ve No hace que O si no Tú puedes comprar Un par de blanquitas Si Ahí vente Yo digo que así Están a la moda Así están a la moda No le quedan apretado No Ahorita vamos a ver No Bueno Cabalito Le quedan Bueno lunes Modela Mirando para allá Modelame Amor Gracias Gracias Muchas gracias Por mis zapatos Muchas gracias Por mis zapatos Bueno Vamos con la siguiente Vamos con la siguiente Vámonos Vámonos La tona La tona No Fíjese Le quedan grandes Va a llegar el día Que a ella Le van a quedar Y los va a ocupar Suavecitos Viera que no Mienten los pies A veces Vaya tonita Vamos tona Vamos tona Vámonos Ay que chulo Que suavecito Suavecitos Viene Pura escojita Vas a resaltar Mari Yo vine de primero Y a mí No me vino mucho A ella no le vino mucho No pero falta Todavía No sabemos Miren Miren Mari Ya vio que le dije Chavales Sí Y yo dije Que muy Muy grande Se miraban Son mis Puntos Ajá Y con un pantalón De lona El que viene ahí Con eso va a salir Y mira que Sí Y el tenis Vieran que Como les Moldea Los pies Necesitos A los niñas Bueno Quedan con Continúa Mari Vaya tonita Lilian A ver si le quedan Están suaves tonita Mírate los nenas A ver si te quedan Están suaves tonita Sube hacia arriba Miren 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 De verdad Que a quien le quedaron Va y se miraban Bien grandes Ahí está la grandota Ahora las grandes Se sube Vamos pues Lilian Vamos a ver Si le entra el pie No le va a entrar Ella si no le va a entrar Sí Es Bien Bien piesuda Y a vos Pior a mi creo yo Entonces la va a tener que Otra persona Meta el pie Lilian Bien Yo creo que sí Le va a hacer con Bien Bien Lo que pasa Es que Es que es de material Estira Ajá Ya Ahí está Meta el pie Pero bien La queda de atrás Miren Mari Yo digo Que hay de otro Véngase el otro Compónese Este Que piezones Ajá Es que bien piezuda Y es que el número ¿Cuál entonces? 38 Igual que yo ya 38 Ajá A mí me quedan Los caites de ella Y a veces me dice Mamá yo no tengo caites Tréstame de los suyos Y le doy ahí Ahorita la va a tener que Cesar cada día Sí tiene Mire bendiciones Le han caído Gracias a Dios No te quedan apretado No Es que es un pie Gracias Siento muy Fiel Ahí va Yo le doy muchas gracias A los que nos mandaron Estas ayudas Va Yo me siento muy feliz Con Todos mis hermanitos Va Me siento muy feliz Y yo Vení Tonito Tonito Que chula Se mira Don Samuel Mire para acá Salió Pero que bonita Se ve Si huele Como tiene Rosadito Ajá El vestido Tiene rosadito Ahí está bien guapa Chula Mira Va Bueno pues voy a pasar Yo por acá Vamos a abrir La otra Bolsa Pásame La parada Nene Aquí Aquí nos quedó Una 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 Playerita Ah No sé para qué No es para él Para él Para él Para él Para él Sí porque voy a decir Que no le dimos Mucha Playerita No le dieron Mucha Va a llorar Va a llorar Él iba a decir No me tocó Mucha Es para ti Yo pensé Que mal Iba a quedar A él Que a Amador Y que si Casi todos Fueron para Amador ¿Qué es mi amor?